Bienvenido al Buen Pensamiento, la Verdad. Celeste Centauri es un medio de investigación independiente que se ampara en la libertad de expresión artículo 6º y 7º constitucionales de México y artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Este vídeo es de carácter informativo no pretende causar sensacionalismo ni ofender a terceros. Un suceso de gran asombro ocurrió en directo, nuevamente el espacio aéreo del volcán Popocatépetl es protagonista de un avistamiento impactante, un fenómeno huapé de dimensiones gigantes sobrevuela Don Goyo, dejando a todos los espectadores anonadados. Pasadas las 19 horas se observa como un objeto luminoso de enormes proporciones, entra en la toma desde la parte superior izquierda, realizando un movimiento descendente con inclinación a la izquierda, el fenómeno aéreo no identificado se desplaza lentamente, tan despacio, que en una toma alterna se observa al huapé por más de un minuto. ¡Suscríbete al canal! Ahora analizamos la imagen y los detalles que brotan son fascinantes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El objeto en sí parece desprender una enorme cantidad de energía a tal punto que parpadea una hipervelocidad. Los fenómenos aéreos no identificados están siendo visibles con una frecuencia descomunal. Este año demuestra ser una auténtica revelación ante los ojos de millones de personas que son testigos de estos eventos. Si te gustó el vídeo no olvides dejar tu me gusta, comparte y comenta, suscríbete, activa la campanita de notificaciones para estar bien informado. ¡Hasta una próxima ocasión!